Este es el que más he cantado en mi vida y es el que más me piden, el más fuerte. Yo creo que es el que más nos identifica. ¿Sabes cuál? No, a ver. Yo te lo escuché muchas veces a vos. Ah, pero sí, me mira. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió. Destino que nacía de un sueño sin igual, destino que marcó un rumbo sin final. Fuiste feliz resplandor de mí, queriéndote. Porque en tus ojos me ilumbré, tal vez al amor que yo soñé. Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti. Mi corazón latió. Oh, oh. Es emocionante. Emociona. Me paraste el pelo, me emocionás. Se te pararon los pelitos. Me pararon los pelos porque cada vez cantás mejor. ¿Vos sabés qué a mí me pasa cuando canto estas canciones? me veo como antes. Pero es que estás, primero que estás perfecta. No, 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 sí, en serio. Pero aparte recordás un montón de cosas. Yo me acuerdo que con este tema yo iba, yo estaba por Altagracia en ese entonces, la chica y ponía una moneda en un coso que había. Y siempre apretaba eso y cantaba. Un showbox, tragamonedas. Es una cosa así que tocaba el disco que quería. Y siempre estaba puesto ese disco tuyo. Y yo caminaba por la calle del pueblo. ¿Cuál era? Ese, tú, ahora no, hoy no puedo. No podés hoy. Yo que te quería hacer cantar. No puedo. Pero lo cantaba siempre. Hoy no puedo. No sabés cuál es el que... Me carga ella. Si en serio, no, si yo te escuché. No, pero con esa voz que vos tenés, Estela, no sé, de verdad te lo digo. Gracias. Es emocionante. Pero te hubiera gustado que cantara así. ¿A mí? Es lo que en mi próxima vida voy a hacer cantante. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Gracias! Gracias.